Aunque parezca imposible, pero este Twilight y Bond llegaron a salvar el futuro. ¿Quieren saber cómo ocurrió este gran evento? Quédense al final de este video. Ya se la saben, si no saben qué carajos está pasando, todos los mangas de Spy estarán aquí arribita o en la descripción. Era un día tranquilo, pero de putazos güey. Bond estaba atacando a Frankie por alguna extraña razón. Pero en realidad lo que estaba pasando es que Lloyd estaba entrenando a Bond para ser un perro guardián. Frankie le gritaría a Bond que no lo trate así y que recuerde todas las veces que cuidó de él. ¡Esos comentarios que haces son tan hiriendes! Bond pediría disculpas, pero este Lloyd le regañaría diciéndole que no suelta a la víctima. Al pensarlo un poco mejor, pensaría que Bond no es apto para este tipo de tareas. Frankie por su lado se quejaría por ser utilizado como un saco de boxeo para este Bond. ¿Dime tú cuál es la necesidad? Lloyd no le tomaría importancia y mejor pasarían al entrenamiento de reconocimiento de olores y también de explosivos. Bond se pondría triste y aunque Lloyd no entendió el por qué Bond se puso así, Frankie sí la entendería. Frankie le explicaría a Lloyd que quizás el perro esté harto de entrenamientos o cosas por el estilo. Al final del día, él ya pasó por esto una y otra vez cuando experimentaron con él en el proyecto Apple. Frankie tiene razón. Bond en su mente solo estaba recordando las palabras de los científicos que experimentaron con él sobre que Bond es un fracaso para el proyecto o que es un perro que no sirve para nada. Frankie por su lado se marcharía y Lloyd y Bond darían un paseo más. Cosa que a Bond le agradaría bastante. Durante el paseo, Bond tendría varias premoniciones. Como por ejemplo, el ver a un niño que se le caería a su lado y sus amigos se burlarían de esto. Bond trataría de impedirlo, pero no lo lograría. Aún así, esto evitó que los amigos del niño se burlaran de él. Lloyd regañaría a Bond. Pero a los pocos segundos, Bond tendría una premonición más, pero esta vez de un anciano que sería arrollado por una bicicleta. Bond trataría de impedirlo, cosa que lograría, güey. Pero tanto el anciano como este Lloyd malinterpretarían las acciones de Bond y solamente recibiría un regaño. En la mente de Bond, él quería ser reconocido por salvar el futuro. Así como esta Anya, quizás se lo diría. Pero sería todo lo contrario. Sería un regaño tras otro. Bond, a los pocos segundos, tendría una premonición más. Esta vez de una mujer que sería cagada por una paloma. Él quería impedir esto. Pero al pensarlo mejor, no haría nada. Ya que si hace algo, Lloyd quizás lo regañe. Aún así, tendría una premonición más y esta sí, no la dejaría pasar. En unas calles más adelante, un edificio se estaría incendiando. Y una mujer estaría pidiendo auxilio para salvar a alguien llamada Daisy. Este Bond se quedaría con una cara de... No Lupe, esto ya se salió del control. Bond no podría ignorar esto. Tendría que hacer algo. Así que con su olfato percibiría el olor de quemado. Y sin importar qué, guiaría a Lloyd al lugar del incidente. Al llegar, Lloyd preguntaría si alguien quedó adentro. Pero un señor le diría que no. Todos los residentes están sanos y salvos. Este Bond diría... Espera, ¿qué mierda? Con una mordida a su correa, la rompería. E iría hecho madres dentro del edificio. Lloyd, sin otra alternativa, seguiría a su perro. Lloyd, ya adentro, trataría de encontrar a Bond. Pero al girarse, vería a su perro, pero con un madero, a punto de caerle encima. Con una patada, salvaría a Bond. Lloyd le preguntaría por qué está haciendo estas locuras. Pues, pues, ¿cuál es su problema? Pero Bond tenía una buena razón. Él había encontrado y salvado a esta Daisy. Y si pensaban que era una persona, pues no, cabrón. Bond era un bonito perrito. ¡No manches, Carlos! Este Lloyd se quedaría con una cara de... Un momento, ¿qué fue lo que dijiste? Lloyd se sorprendería por esto y solo admiraría lo tan increíble que es este Bond. Era momento de salir, pero el lugar, a causa del fuego, se estaría cayendo a pedazos. Lloyd estaba en una situación complicada. Él puede salir de alguna u otra manera, pero tiene que cuidar a Bond y también al perrito. No solo eso, Bond se está poniendo cada vez más nervioso por tanto fuego alrededor. Esto parecería... El final de ellos. Lloyd trataría de seguir adelante, pero Bond le advertiría que no fuera por allí. Y saben, estaba en lo correcto. Con tan solo una pisada pequeña de Bond, el piso se iría abajo. ¡Ay, cabrón! Lloyd estaría sorprendido por las habilidades de detección de Bond, pero la situación se estaba complicando. Por suerte, Lloyd encontraría una bolsa de plástico. Con ella tomaría un poco de aire limpio del piso haciendo un tanque de oxígeno improvisado para que este Bond pueda seguir. Por otro lado, al perrito lo meterían en una mochila y todos ellos en putiza saldrían del edificio con un gran salto. La misión de salvar a Daisy había sido completada con éxito. ¡Ay, Diosito! Me espanté. Como dije, la misión había sido un éxito. ¡Pero qué carajos! Bond se estaría quemando un poquito. Así que el señor de hace rato junto con Lloyd le echarían agua. Pero esto... Solo dejarían ver lo flaco que Bond es en realidad. ¡Puedo explicarlo! El señor se estaría cagando de risa. Pero Lloyd se aguantaría la risa. George es la que se encarga de bañar a Bond todos los días. Por eso es la primera vez que Lloyd ve a Bond de esta manera. Fuera de eso, Bond detectaría algo más. Así que se sacudiría, hería en chinga algún lugar. Dejando a Daisy sano y salvo. O bueno, sano y salva. ¿Qué? Exactamente a la vuelta, se encontraría un hombre desconocido. Era el responsable de haber incendiado el edificio de hace un momento. Él pensaría que todo salió como lo planeó. ¡Pero ni madre es culero! Bond llegaría con él lanzándose y mordiéndole la pierna así bien cabrón. Lloyd pensaría que Bond estaba actuando mal. Pero al ver que el hombre traía gasolina y cerillos, entendería por qué Bond lo estaba atacando. El hijo de su mauser trataría de apuñalar a Bond. ¡Ay mamacita chula! ¡Pero ni mergas! Diría Lloyd. Con un solo golpe, lo noquearía. Lloyd amarraría a este güey y llamarían a la policía para que se encarguen de él. A la distancia, ambos verían a Daisy y su dueña reencontrándose. Bond estaría muy feliz por haber hecho lo que hizo. El señor de antes le informaría a la dueña de lo que hicieron Lloyd y Bond. La dueña de Daisy quería conocerlos y recompensarles como se debe. Pero este Lloyd se negaría, ya que el ser un espía sería malo si salen en los periódicos o en algún medio. Bond diría, Chale güey, no se vale, yo quería mi carnita asada carnal. Pues ya ni modo. Fuera de eso, Lloyd por un momento agradecería a Bond, diciéndole que hizo un gran esfuerzo. Pero... Para la otra, tiene que morder el brazo y no la pierna, hijo de... Eso era imaginación de Bond, no se crea. Lo que quiso decir Lloyd en realidad era que lo hizo bien, pero para la próxima, no haga locuras. Tiene que recordar que en casa hay personas que lo están esperando y si algo le pasa o se muere, ellos se pondrán tristes. El trabajo como perro profesional tiene que ser un trabajo secundario. Su tarea principal es ser parte de la familia Forger. Ambos regresarían a casa, pero sin antes pasar al veterinario para ver si Bond está bien después de lo que pasó. Bond con mucho cariño se acercaría a Lloyd, pero a este último le diría que no se le suba la cabeza. Al final, llegará el día en que la familia Forger tendrá que separarse, y eso lo incluye... a él. Aún así, este Lloyd no dejaría de demostrar el cariño que le tiene a Bond, prometiéndole en sacarlo a más paseos, ya que fue el único que no salió mientras ellos estaban de vacaciones. O se hace en el crucero, que por cierto, si quieren ver el arco estará aquí arribita o en la descripción. Y con un Lloyd y Bond uniéndose más como familia, terminaría... este capítulo. El querido Bond tuvo un ataque de premoniciones, pero como Anya diría, Bond salvó el futuro. Y no estuvo solo, sino que también estuvo Twilight, o mejor dicho, este Lloyd. Y sí, aunque ambos se unieron más como familia, pero... tarde o temprano, tendrán que separarse. Aún así, eso falta mucho para que suceda, pero lo que sí o sí va a suceder es que tú vayas dejando tu poderoso like, activen la campanita para todo el contenido de Spy, información, el manga y curiosidades, suscríbanse a este canal, redes sociales en la descripción, más videos de este lado derecho para que no se aburran y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego, querísimos espías, hasta luego.